Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena se oye cantar su canción la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo casero cuentan que fue la piba de Arrabal la flor del barrio aquel que amaba a un callador solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal pero tu amor por aquella mujer nació en el corazón del taura más mental que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morirlo todo Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma esa canción que es un broche de aquel amor que pasó de pena la linda piba abrió bien ancha sus alas y con su virtud y sus alas hasta el cielo se voló cuentan que fue la piba de Arrabal la flor del barrio aquel que amaba a un callador solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal pero tu amor por aquella mujer nació en el corazón del taura más mental que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morirlo todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!